Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes? Es tu canal, bienvenidos a este nuevo informativo digital en el que le vamos a contar el sentido homenaje y las sentidas palabras que ha publicado el campeón del Tour de Francia, el colombiano Egan Bernal con motivo de la muerte de su jefe, su director deportivo en el Tour de France, el galo, el francés Nicolas Portal, que murió este martes a la edad de 40 años tras un ataque cardíaco en el país de Andorra, en España Bueno, Egan ha publicado cosas importantes en su cuenta de Instagram y ha dicho lo siguiente y algo muy interesante es que ha publicado también una fotografía en blanco y negro, pues haciendo homenaje a Portal. El campeón del Tour de Francia ha dicho lo siguiente acerca del francés La gente debe saber que hoy hemos perdido a un ser muy importante para nuestro equipo para el ciclismo y el deporte en general escribió Egan Bernal en su cuenta de Instagram el día martes tras la muerte de Portal Fue nuestro director deportivo la persona que desde el carro me guió en la mayoría de mis mejores recuerdos en este deporte él siempre alegre, con buena energía, cabeza fría, calculador y mucha energía sabía guiar a todo un equipo en momentos difíciles agregó Bernal El campeón del Tour de Francia pues se prepara para la parísmisa y pues debido al suceso siguió diciendo siempre lo admiré mucho ahora espero que desde algún lado siga acompañándonos de cierta forma a nosotros y a nuestra familia señaló Egan Bernal pero no solamente Egan ha reaccionado también lo han hecho otros corredores de ledinos por ejemplo Froome ha dicho mis pensamientos están con la esposa y los hijos de Nico esta noche era el tipo más amable y feliz que conocía y siempre vivió la vida al máximo descansa en paz Nicolás Portal también ha reaccionado Geraint Thomas no puedo entenderlo es muy triste Nico era muy talentoso cálido, genuino y siempre estaba allí cuando lo necesitaba era más que mi colega era mi amigo señaló Geraint Thomas es campeón del Tour de Francia también Thomas publicó el siguiente mensaje mis pensamientos están con sus esposas e hijos quienes él puso por encima de todo lo demás siempre lo recordaré bailando con su pequeña niña en París hasta la madrugada era demasiado joven para que se los quitaran Nico te extrañaré amigo fuiste uno de los buenos señaló Geraint Thomas y varias también celebridades de Francia equipos del World Tour corredores pues han colocado el sentido o mensaje de despedida para Nico Portal una de las bajas que tendrá sin duda alguna el Team Ineos en la próxima edición del Tour de Francia ganó 7 tours este hombre desde el carro dirigiendo el gran equipo como lo es el Team Ineos hasta pronto hasta luego Nico Portal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!